Capítulo 49 Acerca de los hijos de Amón. Así ha dicho Jehová, ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Esbón, porque destruida es a él. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de silicio, endechad, y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija con tu más, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿Quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Acerca de Edom. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás. Habitad en lugares profundos, oh moradores de Edadán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, He aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí, que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, Juntaos y venid contra ella, y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águilas subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Acerca de Damasco Se confundieron Amad y Arfad porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de Migoso? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Acerca de Sedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová, levantaos, subid contra Sedar, y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos, ¡Miedo alrededor! ¡Huid, idos muy lejos! ¡Habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor! dice Jehová. Porque tomó consejo contra vosotros, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín, y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Palabra de Jehová, que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Capítulo 50 Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones, y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, desecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte encollado, y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban, los devoraban, y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos, que van delante del rebaño. Porque yo levanto, y hago subir contra Babilonia, a reunión de grandes pueblos, de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella, y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. Y caldea será para Bodín. Todos los que la saquearen, se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como nobilla sobre la hierba, y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz, y aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia, se asombrará, y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco. Tirad contra ella, no escatiméis las aetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella enredor, se rindió. Han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra, y al que mete os en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los dios de Israel, yo castigo al rey de Babilonia, y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Bazán, y en el monte de Efraín, y en Galahad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, y no aparecerá, y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra, y quebrantamiento grande. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro, y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas, y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. ¡Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo! Vos de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sion las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced comprar contra Babilonia a flecheros, a todos los que entezan arco. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, hacer con ella, porque con su furor va se ensoberveció, contra el santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel, y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra, y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus garros, y contra todo el pueblo que está en su lugar. En medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Se quedan sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fielas del desierto, y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte, y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles, y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las naciones. Capítulo 51 Así ha dicho Jehová, He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia a aventadores que la avienten, y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco, y al que se enorgullece de su coraza, No perdonéis a sus jóvenes destruir todo su ejército. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos, y alanceados en sus calles. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel. Huid en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia, y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio, y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las aetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová, y venganza de su templo. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado, y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentía es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Aradat, de Mini y de Azkenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas, preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes, y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados, y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar, de aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas, y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sion, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Todos aún arrugirán como leones, como cachorros de leones guñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen, para que se alegren, y duerman eterno sueño, y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. ¿Cómo fue apresada Babilonia, y fue tomada la que era lavada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muros caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra, y todo lo que está en ellos, cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis. Acordaos por muchos días de Jehová, y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados, porque oímos la afrenta. La confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo, y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia, y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Porque Jehová destruirá Babilonia, y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes, y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles, y a sus fuertes. Y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron sólo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, Babilonia, en el cuarto año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia, y veas y veas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en el morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. 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 Jeremías.